Miren lo que pasa, Puchi mandó los pantalones ahora a la banderina y miren, ahora va a salir con otro pantalón Esto ya me está poniendo triste, ya se nos está acabando la segunda línea Ay mamacita, ¿qué hay en el día número 9? Ay, es una cinta de pelo con un lazo Me encanta, ¡corre, corre a ver el video nuevo! Soy una princesa En la mañana me levanto y salgo a pasear en mi Rolls Royce a full Voy de camino hacia la nada, la gente está emocionada de verme tan cool Decidir una de mis mil mansiones con playa privada y vista a todo el mar ¿Dónde puede estar un poco alejada de toda esta fama que muchos querrán? ¿Dónde están mis compras? Ay, 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 tú tan ship y yo tan fina Ay, 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 tú tan lou y yo tan high Me empezando en el privado, tú sales de tus patines No sé qué hacer con mi riqueza, qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de alteza, de Miami hasta Shanghai Y ya no sé qué hacer con tanta diversión No tengo a nadie que me ponga condición Qué puedo hacer, yo soy una princesa, qué pereza, soy tan guay Ay, 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 ay Mis amores, y este es mi último look del primer día de filmación Vamos a estar haciendo dos días Díganme algo de estas uñas, están demasiado bellas Esto lo amé demasiado, demasiado No les puedo explicar cuántos jugos he tomado He tomado una cantidad de jugo, me siento así Pero nada, nos vamos a este fondo ahora Que es el fondo de la chica hippie Ay, es como un jardín encantado Está demasiado bello I'm a princess En la mañana me levanto y salgo a pasear en mi Rolls Royce A full Voy de camino hacia la nada La gente está emocionada de verme Tan cool Decidir una de mis mil mansiones Con playa privada y vista a todo el mar Donde puede estar un poco alejada De toda esta fama que muchos querrán ¿Dónde están mis compras? Ay, 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 tú tan chippy, yo tan fina Ay, 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 tú tan lou y yo tan high Mientras ando en el privado Tú sales de tus patines Y estamos en el segundo día de grabación Espero que no se me esté viendo nada Llevo dos días con estas trenzas Yo no me las quité Yo fui así mismo al trabajo Y lo más lindo, mira No tienen una liga puesta No, no, no Ese es el nivel de spray que yo tengo en esta cabeza Empecemos La filmación hoy se va a hacer en mi casa Así que aquí vamos Ya estoy lista Miren mi casa Miren mi casa como está hoy Ay, Dios mío Miren a Beluguita Está aquí Mi Beluguita Va a salir en el video de hoy Miren quién va a salir también en el video de hoy Baja la hora Ve, la vas bajando Ay, esto Estoy escuchando Es en plan Es en plan Ay, esto es pa' pararse Estoy cansada, es Esto es pa' pararse Diciendo lo mismo En esa onda I'm a princess En la mañana me levanto y salgo a pasear en mis Rolls Royce A full Voy de camino hacia la nada La gente está emocionada de verme Tan cool Decidir una de mis mil mansiones con playa privada y vista a todo el mar Donde puede estar un poco alejada de toda esta fama que muchos querrán ¿Dónde están mis compras? Ay, ay, ay Tú tan ship y yo tan fina Ay, ay, ay Tú tan lou y yo tan high Mientras ando en el privado tú sales de tus patines Uh No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de alteza De Miami o Station High Y ya no sé qué hacer con tanta diversión No tengo a nadie que me ponga condición ¿Qué puedo hacer? Yo soy una princesa Qué pereza, soy tan guay Ay, 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 ay Miren lo que pasa Puchi mandó los pantalones ahora a la banderina Y miren, ahora va a salir con otro pantalón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué hacer con mi riqueza, qué pereza, soy tan guay. Todos me tratan de aldeza, de Miami hasta Shanghai. Y ya no sé qué hacer con tanta diversión. No tengo a nadie que me ponga condición. Qué puedo hacer, yo soy una princesa, qué pereza, soy tan guay. No sé qué hacer con mi riqueza, qué pereza, soy tan guay. Todos me tratan de aldeza, de Miami hasta Shanghai. Y ya no sé qué hacer con tanta diversión. No tengo a nadie que me ponga condición. ¿Qué puedo hacer? Yo soy una princesa, qué pereza, soy tan guay. Ay, 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 ay. Soy tan guay, soy tan guay. Ay, 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 ya, ya. Soy tan guay, soy tan guay. Ay, 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 ay. ¡Viva challenge! Colorín colorado Este cuento no ha acabado Y no va a acabar Camila Este cuento no ha acabado